El 40,6% de los catalanes aboga por la autodeterminación, es decir, que España reconozca las autonomías, la posibilidad de convertirse en estados independientes. Así lo revela una encuesta poselectoral de las elecciones autonómicas de Cataluña, hecha pública hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS. Este sondeo revela también que el 34,5% de los ciudadanos se siente tan catalán como español, el 25,8% se siente más catalán que español y el 25% se siente únicamente catalán. En este sentido, el 25,6% quiere una mayor capacidad de autogobierno. Por el contrario, el 17,6% apuesta por la continuidad del régimen actual, el 9% por la supresión de las autonomías y el 3,4% pide menos competencia para las comunidades. La encuesta también señala que hay una mayoría de encuestados que está a favor de que CIU gobierne en minoría con el apoyo parlamentario de ERC y, en segundo lugar, se sitúan los partidarios de un gobierno de coalición entre ambos partidos.